Bueno, una propuesta original, gastronómica en nuestra ciudad de Rosario, sushi con pescados del Paraná. Es el sushi rosarigacino. Exacto, exacto. Es el famoso sushi rosarigacino, con boga, con pacú, ¿te gusta el sushi? Me gusta, ayer justo comí, pero no probé todavía, claro, no probé todavía el local. El de Río. A ver de qué se trata. Sushi con sabor de Río. Estas pequeñas delicias forman parte de una oferta culinaria rosarina, basada en pescados del Paraná. Es común ver hoy por hoy, esto llamado cocina fusión, de las diferentes corrientes, cómo nosotros en nuestro lugar podemos mezclar nuestros propios productos con lo que está de modo, lo que está de onda, que es el sushi. ¿Qué pescados utilizaron en China? Usamos boga, tararira, armado, todo lo que podemos llegar a encontrar ahora en esta época depende de las pescas que haya en el momento. Acá tenemos unas pequeñas brusquetas con una salsa criolla y unas albondiditas muy pequeñitas de tararira. Después tenemos unas tartitas hojaldradas, también con las más claritas tienen armado y una opción para vegetarianos y, bueno, diferentes salsas. Utilizamos también el poroto de soja como salsitas y como agregado, salsa picante, también la salsa de soja. Tenemos allí unos rolls de boga con zanahorias agrigulces y uno que tiene sábalo con palta y una salsita de guacamole y eso que se ve tan enruladito son unos fideitos de arroz. O sea que ese plato también hay que tener en cuenta que es apto para celíacos. Con técnicas de cocina japonesa, estas rosarinas hicieron del sushi un bocado con sabor local.